En lo que va del año, la Defensoría de la Mujer del Niño y del Adolescente ha recepcionado más de 400 casos por diversas denuncias presentadas en el cercado de Arequipa, siendo las más concurrentes por alimentos. Son un promedio de 460 casos en lo que va del año. Este año se están dando más denuncias en lo que es el tema de alimentos, lo que debería ser el régimen de visita, lo que es tenencia, ¿no? Y también se está viendo lo que es los casos de violencia familiar. La jefa de la oficina del cercado, Alexandra Prado, indicó que se reportan un promedio de 5 a 10 denuncias por día. Acerca de la violencia contra la mujer, la psicóloga precisó que estas mujeres están siendo más valientes en denunciar a sus agresores. ¿Están incrementando los casos de violencia familiar? Más que incrementar, podemos decir que hay una conciencia ya de denunciar. Antes la gente no denunciaba, se quedaba callada, decían que no, pues así me tocó vivir y aceptaban la vida con violencia. Ahora ya no se están dando tanto estos casos. Resaltó además que el trabajo de la oficina no solo se limita a otorgar asesoramiento y defensa de los derechos vulnerados del niño y la mujer. Se suma a esta labor las charlas informativas y talleres motivacionales. Además, refirió que nuestra sociedad sigue siendo racista y discriminatoria. Porque no solamente vemos violencia en las familias, sino también vemos violencia en las escuelas, en el trato, el bullying. Y también se está viendo violencia en lo que es nuestra sociedad. Por ejemplo, a veces subimos al carro y somos maltratados, o también nosotros maltratamos sin querer. Entonces, como que somos una sociedad un poquito violenta, un poco agresiva. Por su parte, detalló que la mayoría de casos se encuentra en periodo de avenencia, debido a los procesos de conciliación que realiza la demuna provincial.